Si a usted no le emocionan las actividades extremas, tal vez la promesa de hacerlo planchando... ¡Ah, caray! Haga que le interese. Vamos a conocer lo que es el extreme ironing. Esta es una tendencia en deportes que consiste en realizar una actividad extrema mientras planchan. O sea, acompañados de un burro. ¿Qué? Así que hacen la actividad al aire libre mientras planchan y pueden escoger su deporte favorito. Ahí vemos cómo saltan, corren, con el burro detrás, que eso sí da miedo. Y, pues, bueno, es cualquier actividad que sea al aire libre. O sea, se trata de planchar en lugares extremos. En lugares extremos. La verdad, yo sí he planchado en lugares más extremos. Por ejemplo, una vez en la sala de casa de mi mamá mientras mi mamá estaba en la cocina. ¡Ay, qué malo! En la sala de casa de mi mamá mientras mis papás estaban de fin de semana. O sea, son lugares horribles. En la casa de mis suegros con mis suegros dormidos. Efectivamente. Fueron unas vacaciones loquísimas, por cierto. Mi abuelita planchaba en lugares mucho más peligrosos. ¿Cómo? De Senecatepec. ¡Ah, lo que miedo! Es decir, era peligroso. Bueno, de por sí, planchar con un burro es una actividad extrema y peligrosa. Sí, se te pueden salir los ojos y quemarse. Por ejemplo. Ahora, el problema es cuando se te rejunta la ropa de dos semanas y tienes que planchar mientras... ¡Cómo loco! Mientras haces otra cosa. ¿Saben qué es lo raro? Que a mí, después de planchar, me queda todo arrugado. Yo creo que no estoy planchando bien. No, 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 no. No, 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 no. Me hace falta planchar más. Planchar mientras haces ejercicio debe de ser agotador, ¿no? Eso debe ser terrible. Sí, lo más extremo debe ser estar planchando mientras estás planchando. Ahí lo difícil es convencer a dos que planchen contigo, pero bueno. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.